El cobertizo llegó a la gran cena en honor y en homenaje obviamente a los jinetes argentinos que nos representaron en Toronto. En esta nota te vas a enterar de cómo vivieron ellos y lo que viene de cara obviamente a Río 2016. Estamos con José Ortelli encargado de la logística, del traslado. ¿Cómo es su tarea? Cuéntenos. Difícil. Me imagino. La realidad es que tuvimos mucha suerte también porque el reglamento no autorizaba ir los caballos al Panamericano sin pasar por Estados Unidos. Era obligatorio hacer la cuarentena en Miami 7 días y después ir en camión hasta Toronto, 3.500 kilómetros. Eso desgasta mucho, ¿verdad? No, son 48 horas de viaje en camión parando una vez. Sin parar son 38 horas de camión que es lo que hicimos a la vuelta y los caballos para competir después realmente lo sienten. Pero la gran ventaja que como conozco a mucha gente de haber competido yo mismo hablé por teléfono y le dije que nosotros íbamos en directo que aunque el reglamento dijera que iba a ir a Miami, no vamos a respetar el reglamento y me autorizaron. Como entrenador con la espectacular actuación de José Laroca Hijo, Matías Albaracín, Luis Virabén, Ramiro Quintana y Bruno Pasaro, Argentina reverdece dichos laburos, obtiene la medalla de plata por equipos y logra también de esta manera la muy difícil clasificación para los Juegos Olímpicos de Río 2016. Señoras y señores, vengo a la invitación de este equipo representativo que nos damos de este tratamiento de recibo homenaje. Les damos el aplauso y la felicitación de toda la educación argentina y el deporte nacional. Estamos con Vítor Teseira, entrenador del equipo argentino. Un amigo, un amigo del Cobertizo durante nuestra estadía en Brasil nos hizo de reportero. Tuvimos el honor de tenerlo de reportero, ¿no Vítor? Mucho gusto contar con apoyo de ustedes, siempre estuvo a nuestro lado, al lado del equipo argentino. Y no puede ser distinto en esta ocasión, está junto, apoyando y haciendo llegar a toda la comunidad hípica lo que pasó ahí en los Juegos Olímpicos de Toronto. ¿Qué análisis puedes hacer de los armados y del desempeño de los distintos equipos que nosotros en un principio creíamos que iban a estar sobre nosotros? Bueno, no hay armado fácil hoy en día. Cada vez más difícil los binomios, cada vez más difícil los adversarios, cada vez más difícil. Lo que hacemos quedar fácil somos nosotros, estudiando, trabajando y entrenando para que cuando tengamos que enfrentar la dificultad nos parece fácil. Los binomios que estamos ahí, competiendo en Toronto, lograron hacer un éxito muy importante, porque terminaron la fase selectiva en Argentina, algunos con 28 faltas, y terminaron los Juegos Panamericanos con 4 faltas. Entonces, hizo una demostración de evolución, de trabajo, de concentración de los caballos que logramos llegar a un punto ideal para los Juegos Panamericanos. Es una soma de factores que yo, con mi experiencia de esta vez, pude poner todo a disposición del equipo. Logramos tener nuestros caballos mejores que muchos caballos de otros equipos más preparados, o más importantes, más caras que la nuestra. ¿Vos pensás que esta vez se tomaron las cosas un poquito más en serio? No, hubo otras veces que tomamos en serio también, pero tal vez no teníamos todos los factores a nuestro favor. La posibilidad de entrenar juntos, la posibilidad de ir un poco más temprano. Cuatro caballos de un buen nivel, cuatro jenetes que creían en el entrenador que podíamos hacer un buen papel. Entonces, todo es una soma de factores, porque varias veces trabajamos en serio también, y no podemos en esta ocasión juntar cuatro binomios como podemos juntar ahora. Entonces, el trabajo ahora empezó un poco más temprano, tuvo carta blanca para hacer todo lo que pensaba que sería el mejor, apoyo de los dirigentes, y entonces logramos, con mi experiencia, hacer lo mejor posible. Pero, y otras veces también trabajaron en serio. El entrenador del mundial, Bert Romp, es un tipo serio, un holandés que trabaja muy bien. Lo conozco hace muchos años. Pero él no conoce tanto los sulamericanos, los argentinos como yo. Entonces, cuento con esto a mi favor, y los binomios que conozco acá, y un poco de conocimiento que tengo de armado de pista. Todo esto junto, puede sumar y llegar a los resultados que llegamos. Sí, es muy difícil un entrenador llegar al final de un proceso duro como este, sin enemigos. Yo, la más grande felicidad que tengo es llegar a este proceso sin enemigos y con muchos más amigos. La cantidad de gente que me buscó para quedar amigos en Facebook de Argentina, todo el medio hípico, la población, los propietarios, los genéticos, todos me saludaron. Es muy importante tener este reconocimiento. Y terminar un trabajo de esta forma me da mucho placer y ganas de, ojalá, poder seguir trabajando junto con ellos. Y tengo acá en Argentina como una especie de segunda familia. Me recibieron muy bien, tengo varios amigos y me trato muy bien. Entonces, es un placer trabajar acá. Las dificultades van a tener normal, pero tenemos por lo menos la certeza que hicimos y vamos a ser el mejor posible. Ahora, todo esto, ¿qué reacción tuvo en Brasil? La mejor posible, ¿no? Inexplicablemente, tuvo un apoyo incondicional muy grande de Brasil. No sé por qué ellos quedaron más contentos con la calificación de Argentina que Brasil. Porque tal vez Brasil no identifica tanto con algunos. Porque los genéticos todos viven afuera, viven en Europa. Pero son grandes genéticos, jóvenes que tienen mucho valor. Y seguro van a volver a ocupar un lugar importante en el escenario mundial. Pero, de esta forma, tal vez por mí, por la amistad que tengo ahí también en Brasil. Con todo lo que hizo por la equitación brasileña. Tuvo mucho apoyo y mucha manifestación de alegría de todo el pueblo brasileño. A través de mensajes y de salud. Y, por lo increíble que parezca, quedaron a un lado de Argentina. Sabemos que difícil fue lograr esto. Pero lo imposible tardamos un poco más, que lo vamos a lograr también. Gracias.